¿Qué ofrece Gano Café Internet al pueblo de Aranzazu? Gano Café Internet ofrece un internet a buena escala y también llamadas internacionales, a 300 pesos a donde quiera. ¿Hay servicio de fotocopiado también? Sí señor, tenemos una impresora última generación, imprime a alta definición. ¿Tenemos entendido que este internet es subsidiado en especial para los estudiantes? Sí caballero, es subsidiado por a través de unos bonitos que cada vez que la gente viene, por media hora se le proporciona un bonito. Se le proporciona y a la vez que van recogiendo seis, puede reclamar media hora gratis. Bienvenidos a Gano Café Internet. El Gano Café clásico que es el espectacular para los diabéticos, no tiene dulce de frutosa. Tenemos el Gano Chocolate, que ya si queremos no consumir el chocolate tradicional, podemos consumir ese chocolate. Nos quema la grasa y nos va quitando las enfermedades y nos va previniendo. Y por último tenemos el Gano Cereal, que es un producto con espirulina y con el Ganoderma. Este es el canal CNC Televisión.